¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos. Hace unas horas fueron reveladas unas imágenes muy interesantes que estaremos viendo dentro del nuevo libro que está por salir en marzo de Crónicas 3. En este se repasará la historia que modeló al actual Azeroth, viendo pasajes en la vida de Arthas, Illidan, Jaina y muchas otras como eventos importantes o razas o facciones en general. Por ejemplo veremos un poco más sobre la sociedad nómica y de cómo funciona su gobierno. Veremos un par de tribus trolls contando también con la de los Lanzanegra. Resolveremos unas cuantas preguntas como la del por qué Guilneas cambió su bandera después de los cambios del cataclismo. Nueva e interesante información sobre los Lich y muchas muchas cosas más vinculadas también a Trarayende y todo lo ocurrido en esta zona. Así que como entenderán tendremos mucha nueva información en marzo y las imágenes que les mostraré a continuación son una pequeña probada de lo que se viene. Primero tenemos una imagen de Varian regresando a la ciudad de Ventormenta, junto a su hijo Anduin, luego de por supuesto la batalla épica en contra de la dragona Onyxia. Recordando pues que durante esta etapa el mismo Anduin fue secuestrado por la dragona y gracias al sacrificio de las dos partes de Varian, esta pudo ser derrotada y llevada como trofeo a la capital. Y eso mismo es lo que se puede ver en esta imagen, en la parte de atrás apreciamos la cabeza de Onyxia siendo llevada por los soldados de Ventormenta. Una imagen pues que nos recuerda a uno de los mejores líderes humanos y una conmovedora escena de aquellos tiempos que nos aseguraban pues que este personaje dejaría una huella importante en la historia de Warcraft. Luego tenemos esta imagen del dios antiguo Cthul, el por qué estará en Crónicas 3 todavía no se sabe, pero lo que sí nos han dicho es que por otra parte Yogg-Saron aparecerá para tratar de entender su conexión con el ejército de la plaga. Sabemos que no habrá muchas especificaciones, pero será un tema que al menos puede y que tenga relación con las próximas cosas que se vienen a futuro. Creo que no sería mejor momento para aprender más sobre los dioses antiguos y de cómo funciona el poder del vacío. También añadir que se estará viendo un poco la historia de Cthulzat y el culto de los malditos, así que por ahí también hay muchas cosas que se están relacionando al parecer. La imagen es un poco más simple, algo que hemos visto antes, algo que ya conocemos, al dios antiguo Cthulzat rodeado de sus sirvientes, los Kirashi. Y por último tenemos una imagen, mis bros, que se le moverá el corazón a más de uno. Preparen sus kókoros, preparen sus corazones de viudas, porque esta imagen me movió hasta los cimientos. Aquí está Arthas por Jaina. Creo que esta imagen es muy hermosa por muchas cosas. Saber que estaremos explorando un poco más la vida del príncipe Lordaeron y por supuesto Lady Jaina, antes de todos los problemas que ya conocemos. Creo que es muy refrescante y me llena de emociones encontrar a ver algo así. Lo que pudo ser y lo que no fue, algo así se me viene a la mente. Pero estoy seguro habrán algunas nuevas cosas respecto a esta relación y quizás un poco más del por qué Jaina es lo que es ahora. Creo que, de todas formas, todo va ligado al desarrollo de los personajes y de cómo llegaron a la posición en la que se encuentran actualmente. Pero ahí está, mis bros, una imagen para empezar el día con nuevos aires y con un humor totalmente diferente. Y esas han sido las tres imágenes que por ahora se han revelado. El 27 de marzo estará siendo publicado el libro Crónicas Volumen 3. Y para agregar algo más, estaremos también explorando al príncipe Caelzas, a los elfos de sangre que tomaron el castillo de la tempestad. Y a los orcos liderados por Grommash, que tomaron de la sangre de Manoroth por segunda vez. Antes de terminar, mandar un saludo a mi brochacho León Jiménez por ser el primer comentario del video del Festival de Invierno. Muchas gracias por las palabras y el apoyo de siempre, mi bro. De verdad, se aprecia mucho. Y eso es todo por hoy, mis bros. Espero les haya gustado el video y como siempre no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo. Que de verdad, me ayudarían mucho. Con esto, me despido mis bros y espero verlos pronto en otro de mis videos. Chao. Chao.